Música Se trata del nivel Se trata del nivel Se trata del nivel Se trata del nivel Y joven los platos 3-3-4-4 Rafa, asesinato, mato Nona está en la casa Brillo latino, clandestino Deseos de tensión sobre el ritmo fino Así que dilo, así que dilo Aparta que llega la chula Sube la temperatura Sola en las duras Sin cordura el mundo gira Pina mi rima, aniquila pletinas Activando minas Y es que Nona apura besos desde el gremio Algo serio, ser la reina de este imperio El misterio se resuelve Observen miles de apuestas que me envuelven Se vuelven Tarean, marean, vean mi fúm Mi nivel está plasmado en tu retina Tu sonido desesperado Aletardado Reardado, descolgado Con mi buen hip hop aislado Concentrado en mis vocablos Cuando hablo ves la astucia del diablo Utilizando, deslumbrando Recalcando el primer cargo Saliendome de tu sabor amargo Alertas, niego No me niego a pisotearte Mi arte es desatarte con el sol La labor de mi honor Pudor en tus espaldas Te descalabras Falsos jugadores Buscan mi derribo Suelto bulldogs Si así te esquivo Vivo alimentándome de suerte, amigo Soy testigo Escucha negro Yo te lo digo Y sigo La música me arropa como un abrigo Miro y miro en el lodo De un solo modo Parto tu logotipo Me anticipo Me desvito Soy un mito Soy la pantera negra Desde Puerto Rico Solo una vez te represento Nunca me repito, chico Se trata de Miguel Big pop en los datos 3344 Rafa, asesinato, mato Naka está en la casa Randy habla el disco Demuestra que es pinchar A quien pincha un minisco Rey del desfase Juan Naka es rey del desfase Alta en la casa Otra clase Podés oír todos Como Foyo con la base Antes de Nacho Y después de Nona Dedebase Hoy estoy en estado crítico Borra esa sonrisa De anuncio de dentífrico En el 2000 No hay antibiótico Útil contra mí No me paráis ni con fusil He estado en las cruzadas He violado niñas Y mujeres musulmanas Por fe He cortado cabezas Otomanas He sido papa He sido pícaro Y como no rey La peste me mató En la edad media Inventé la imprenta Tuve muchos días De tragedia y alegría Días de proyectos Encimas Mientras con Goray Quevedo Me robaban las rimas Fui Hijo astardo Ladrón que acecha Bardo campesino Que siembra la cosecha He resucitado Nuevo cupo Nuevo nombre Pero 100% puro licor de hombre Ya lo ves He vuelto otra vez Esta vez traigo movidas Preparadas al tablero De ajedrez de la vida Ahora es la hora Del b-boy de Coria Gloria a Dios Y a mi trayectoria Haz memoria hombre La historia es saber Porque ahora El teléfono No para de joder ¿Quién tiene nivel? ¿Dónde está el nivel? ¿En el papel? ¿O en el color de piel? ¿Dónde está el nivel? Se trata del nivel Hijo Ve los platos 3-3-4-4 Rafa Asesinato Más S está en la casa Peña Darme calor Echarme un cable Demostrar que nuestro ruido Es una mezcla inigualable Con hambre Hambre Llega el pura sangre Es el roble Sobre Esos MCs Pobres Siempre dando el doble Corre 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 Yo pego Pego ¿Qué puede que hoy cobre? Que hable Hable Mi mente admirable Que corte, corte Mi afilado Sable Microbio Agobio Tus trompas de falopio Te enganchas a mi odio Como asiático salopio Echa un vistazo al podio Verás que solo es vuestro Tres primeros puestos Al resto Fiel a mi nivel No podéis manchar mi piel Oscura Picadura Serpiente De cascabel Y tu cabrón No puedes joder conmigo Ni con Tauritón Aparta al Don Simón Y pon Don Periñón Otra sesión Otra lección En la competición Sin puntos débiles Ni en el tarón Hip hop Sin LS Es como fútbol Sin balón Enfrentarse a mi vel Es segura humillación Como si yo la yugón Te pusiera un tapón Tarea larga y dura Es correr la maratón Rebótate como el frontón Sales disparado Como el ping pong Es King Kong Quien golpea ahora su pecho Derecho a ti bufón Naufragas en un mar Soy Scratch el triburón Mi misión es conquistar Como Napoleón Expresar filosofías Teorías como Platón Subo otro escalón Y tu recoges mis migajas Te enfrentas Sales de rajas Nunca encajas Mi peor frase es tan alta Y tu mejor frase es tan baja Huye de mi nivel Te doy 100 rims de ventaja Se trata de nivel Hip hop en los planos 23, 4, 4 Rafa, asesina, no más Se trata de nivel Hip hop en los planos 23, 4, 4 Rafa, asesinato Más se trata de nivel Hip hop en los planos 23, 4, 4 Rafa, asesinato Más se trata de nivel Hip hop en los planos 23, 4, 4 Rafa, asesinato Mato Vive Vive mientras puedas ¿Quién te asegura que mañana seguirás aquí? Disfrútala ahora Es lo único que tienes Mirando fotos de su infancia Resucita memoria Lejos del lamento Del momento Respira lento Algo malo Dentro de su cuerpo Crece Habitación 313 Última parada Que la vida ofrece Hace tiempo Que no piensa En el futuro Al hospital Por cáncer Terminal Diagnóstico seguro Es su destino Y polvo al polvo La vida es un camino Corto y sin retorno Se ve un estorbo La familia y su equilibrio Amigos traen Su mejor sonrisa Y flores Se llevan ojos de vidrio Cerca del delirio Les pide un favor Que no contagien La tristeza de su marcha Y de enamor Alrededor se siente débil Tan pequeño Solo queda soñar Con que alguien pueda lograr Todos sus sueños Su vida fue en paso Fugaz por la faz de la tierra Si volviera atrás Saldría a correr Entre las hierbas A dejar de lamentar Cada error que cometió Conocer el mundo Más allá del pueblo Del que no salió Pero el tiempo se acaba Él te mira arrepentido Te dice Siente, siente Tú que sigues vivo Tú que sigues vivo Tú que sigues vivo